¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Ya! ¿Pero qué van a hacer? No sé qué va a hacer la lucha ¡Que explote la bomba! ¡Explote la bomba! ¡Mata! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Miguel, así no se vale! ¡Miguel, así no se vale! ¡La lucha empezó así! ¡Ya sé! ¡Ayúdenme a pararme! ¡No, para la lucha! ¡Porque ahí se me va a caer encima! ¡Vaya, desde después! ¡Pero no sé qué va a hacer la lucha! ¡Para que no está mirando! ¡Peleja, dice! ¡Peleja, dice! ¡Peleja, dice! ¡Peleja, dice! ¡Peleja, dice! ¡Peleja, dice! ¡No, no! 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 ¡Oh, no! ¡Tiene agua! ¡Peladio, no! ¡Tiene agua! ¿Qué es? ¡Qué es? ¡Qué es? ¡Hay Install! perdieron fue con la luchy con la luchy porque porque caíse para atrás y este no sé qué es lo que pasa de comida comida estamos macizos todas las iméteres agarraba más no manches agarrar la lucha y de las manos y yo la voy a jalar y 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 ¡Qué caramba! ¡Ahhh! Yo sentí el niño de otra... Marta... Marta... Ya parecía el elxorcista que está así, así a mi cabello. Pero Marta... ¡Vamos! ¡Ratidame y mire! ¡Mira pues! ¡Miguel es el que va abajo! ¡Y yo! ¡Yo como yo soy un... ¡Jáleme! ¡Jáleme! Pero vos tenés que subir el agua de aquí primero. ¿Ya me subo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pero es parado. Sí, es parado. Pero alguien tiene que mirarla con la cara. No, ni una mujer. No. Pero agáchense un poquito. Ya sé, espérense, espérense. Agáchense para el agua. Para acá. Ahora nos vamos a agachar y en la espalda se para para su vez. No, ¿por qué no le levantan los pies? Usted es ahumado, vamos a terminar. Pero yo no me puedo meter como la leche. Dale, tú puedes. Vamos. Vamos. Cuidado. 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Tirate para adelante, ve de atrás y dale para adelante! ¡No está adelante! ¡No! ¡Ya se lo da, sí! 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 ¡Ya me caí a mí! ¡Ay, no! ¡A mí! ¡Qué, no! ¿Qué pasó? ¡Ay, este me duele! ¡Ay! ¿Sabes qué fue lo malo que hice? Que me incliné. ¡Ajá! Lo que pasa es que vos con el pie aquí le haces a uno, ve de... ¡Ay, Dios! ¡Sí, con el dedo! ¡Ya se! ¡Más la lucha y la lucha no pega tanto, siento yo! ¡Vaya! ¡Yo me hundo y la lucha sube! ¡No, hombre! ¡Ustedes dos suban a una y ellas dos suben a otra! ¡Vaya! ¿A quién? ¿Ustedes dos aquí empecéis? ¡Ay, mierda! ¿Por qué se paran más que yo? ¡Ah, sí! ¡No! ¡Y pesa menos, y pesa menos! ¡Yo pesa menos! ¡Ay, yo me pesa menos que la lucha! ¡Ay, pero no me va a ver así! ¡Yo me agacho! ¡Yo me agacho! ¡No se parece! ¡Yo me agacho aquí lucha! ¡Dos, tres, tres! ¡Pero parate aquí! ¡Ves! ¡No te pareces así! ¡Mira! ¡Ya se que a alguien la mano acá! ¡Cuidado! ¡Ahí! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Lo mismo que yo! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Lo mismo que yo! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Pero este puede pararlo! ¡Aquí ve! ¡Dale, Lesslie! ¡Dale! 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 ¡Miren esta muy hasta allá! ¡Cuidado! ¡Perdóname! ¡Sacqué mi pelo! ¡No me hagan reír! ¡Ya! ¡Dale, metiste! ¡Uno! ¡Dos, y tres! ¡Eee! ¡Eee! ¿Sabe por qué la gimnasia es gimnasia? Porque como la lucha y no pueda tanto, le puede comer la daily y si pesa un poquito más. ¿Es más pollo? Ajá, porque así como tienen un límite de peso de 100, 100 libras. ¿Horita va la alta? ¿La alta? ¿La alta? Porque con la daily, con la daily y el tío que mi... Vamos, nena, a los hijos. Vamos. Se siente calidad ahí arriba. Se siente calidad, volvió. Se sube encima de mí aquí, luego se sube. Ajá, ya. Se siente para llevar a su mamá, que tú le vas a tomar más atrás. Dale, dale, fíjate. ¿Súbe eso? ¿Puérate de ti? Esa. ¡Puérate! ¡Ay, dale! ¡Me ven y lleno de todo! ¡Ah! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Para! Pero ¿por qué no se tiró rápido? ¡Puérate! ¡Ay, no! ¿Por qué es que no? ¡No! Sabes qué es lo que duele, porque me hace venir, porque pone su piecito aquí y hace GARECI, ¿ve? No me desiste. Dale, dale. Cuidado. Bravo. Bravo. Los drabos. Los drabos. No los drabés. La Marta no te va a aguantar. No va a aguantar. Eres que es un hombre. Dale. Voy yo. La aguantar. Miguel. Cuidado. 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 Para atrás. Cuidado Luchy. Cuidado Luchy. Para atrás. Para atrás. No falla. No falla. Yo te agarro. No falla. 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 Mira que lejos. Es que ven. Mira para atrás. No falla. Se me da risa. Yo te agarro. Y cuando se tira. Con las manos cruzadas. Se tira. Se tira. Lejos. Se tira. Se tira. Roma. Encima de. Miguel. Miguel. Te va a subir. Aquí mi pato. Aquí ven. Pero ayúdenlo. 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 No. 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 Pero parame. Aquí no me voy a levantar. No. Sentado. Sentado. Mira Peque. Así como se pone la lucha. No. Él se agacha. Yo me siento. No mueve. No va a levantar. No. No puede. No puede. Echale. 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 Pero yo me llamo allá. Trabajo. Dale. 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 Ay. Dale. Agachate. Dale. Para que nos agarre ni hace? Que se pide para adelante. Eso fue. Eso. Mira. Yo como la tengo. Mira la mano. Vamos. Vamos. 快é. Toma. Ella me tiene que agarrar. Ella me tiene que agarrar. venga, venga, venga venga, venga dale tú puedes dale, dale 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 dale, dale no me empujes no me empujes no no me empujes yo traigo agua la banda me está apoyando las chiches eso no te vale ay 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 cuidado se van a golpear acá acá tiralo para atrás es Miguel ya se cae 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 es que la banda me hizo si quedaron empates quedaron empates me atragaba agua roma me atragaba agua roma roma ay no que va esa banda me apoyó los ojos yo ni siquiera metí mi manita de aquí no, no roma quietecito se quedó ay pero usted es hombre tiene más fuerza no, pero le estaba apoyando mis ojos ah no me aguanta a la vez si aguanta vuelte 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 ay pobrecita ya a la una a la dos y a la tres roma roma no se bien se levanta mire 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 lo levanté rápido mire 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 Yo salí del agua detrás de Miguel, mira pues, lo que pasa es que, mira Miguel acorde, pero como yo ve que yo pego mis pies, así ve, así ve, y yo me muevo así los pies, así ve, ay la Jamie ya puede grabar, a usted se lo di pues, a usted se jodí, si, le voy a decir como se monta una persona para que no les cueste, se quebró, miren, 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 atrás, solo putate nomás, y te tirás, miren pues, facilito, miren pues, sin tanta casaca, porque lo que ustedes hacen, abren la mano así, y a aquel le tienes que montar el pie así, pero es que agacharte, después, después de subir yo solo, más bien, yo lo sé, miren usted, puede, sí, más, uno, tres, dos, me llega, me llega, me llega. no, yo lo tiré levorita, br Cobarero, ayuda, yo lo iré, yo lo tiré, yo lo tiré, mira, es que, mira, pues, cuando llegas abajo, lo acomodas ahí abajo, que se te siente que le des tope, vamos a ver Luchy, si podemos, después te levantar you, con la sensación, ¿ves? Pero no te pongas tu mano, ¿sí? Ayúdanle a meter tu pie aquí, ¿verdad? Ya que vos le guiás, vos le guiás. ¿Ya ves? Es más rápido. Ustedes son buenas, emprendedoras. Yo sé que vamos a dar lejos. ¿Va que está fácil, va? Va que ellos se suben así, se suben las patas primero, después las otras. Míralo para todos. Es que un pulmón ya se trae. No, no, me echa agua. Vamos a ir con la patada por aquí. Porque está un chongo de un lado y el otro. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós!